Five Nights at Freddy's se ha consolidado como una de las franquicias del terror independiente más exitosas siendo varias las causas, desde su trama llena de misterios por resolver hasta la jugabilidad tan innovadora que presentó al resto del género, pero destacando sobre lo demás están esos increíbles y memorables diseños para sus antagonistas principales, los ya icónicos animatrónicos, quienes han evolucionado con el pasar de las entregas sin dejar de lado su encanto original, conjunto a la historia llena de diferentes locaciones, épocas e incluso para este punto líneas temporales, sin embargo entre todas las apariencias que han poseído la banda clásica existe una la cual ha resaltado ante las demás por un simple factor, no la hemos visto nunca directamente. Hablando ni más ni menos que de su primera versión cronorógicamente en el lore, aquellos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy originales quienes estuvieron desde los finales de Fredbear's hasta el cierre de su propio restaurante, esa pizzería anterior a la que nos encontramos en el segundo juego, la misma que apunta a haber finalizado en 1985 gracias a bastante evidencia, donde sucedería uno de los momentos más importantes de este relato, la desaparición y posterior muerte de las víctimas del hombre demorado William Afton, un acontecimiento que permanece mayoritariamente en secreto durante ya casi 8 años pese a su importancia, provocando que en lugar de rendirse en entenderlo, el fandom se haya imaginado de mil y un formas diferentes aquel tramo tan misterioso conjunto a lo relacionado a su sede en general, presentando esas ideas sobre el desarrollo de los sucesos en cada medio posible, escritos, ilustraciones, animaciones, canciones, juegos completos incluso, pero casi todos compartiendo un elemento, el aspecto que toman los robots del entretenimiento, el cual en base a una lógica sencilla se les ha determinado la forma reparada de los Withered, esa imagen destruida en la que son expuestos durante FNAF 2, asumiendo ser la misma que tenían antes a lo visto en aquel título, llegando hasta ese punto tan deplorable por el desgaste sufrido gracias al tiempo fuera del escenario, una respuesta fácil con mucho sentido encargada de convencernos como un hecho de la saga que realmente lucían así, pero ¿y si te dijera que no es tan simple como lo aparenta? Además de que probablemente, durante todo el tiempo creyéndolo, solo nos hemos tomado en serio una mentira, teniendo la posibilidad con pruebas de que estos personajes extraviados en lugar de verse como su aparición del 87, serían parecido mucho más a su diseño primigenio visto en el primer Five Nights at Freddy's, sin afectar la ya bastante definida línea temporal, por más irracional que suene, pues eso fue lo que hice en este corto, exactamente mencionando. Para iniciar a entender esto, deben saber que hay muchas pruebas de que la primera apariencia de estos, desde el 83 al 85, haya sido la clásica, como su representación en mercancía. Y los resultados fueron, bueno, que me tildaran de equivocado, mentiroso, ignorante, en resumen, siendo que cuando caí en cuenta de esta situación, dos meses tarde por supuesto, decidí empezar con la preparación de otro corto explicando todas esas pruebas mencionadas, hasta que en su desarrollo me percaté al profundizar las pistas, que había demasiada información a favor, al punto de ser imposible exponer todo en tan poco tiempo. Eran tanto los indicios de esto, que analizándolo en retrospectiva parecía ya ser un hecho no explícito de la saga, una hipótesis que me incentivó a hacer de todo ello este vídeo. Pero sin más contexto por explicar para entender lo que se viene ahora, que sí me di cuenta de la tremenda intro que me mandé, en esta ocasión mis terroríficos, les presento. Así se veían los animatrónicos originales, dividido en tres segmentos, la representación de los personajes dentro de la historia, las razones por las que los reparados no existen y finalmente, la específica utilización de los diseños y modelos en FNAF. Un análisis teoría que si te convence, o simplemente gusta como mi canal en general, te cuento que están disponibles las membresías, con las cuales por un precio muy bajo, te convertirás en un gran apoyo para mí, a cambio de recibir beneficios como saludos, material adicional y acceso al mismo antes que los demás con hasta 24 horas de diferencia. Ya comentado eso, podemos iniciar. Como primer punto a tratar en este apartado, mi intención será plantearte la razón del porqué esto es tan factible dentro de la continuidad principal, además de casi que un hecho en las secundarias. Solamente repasando una serie de detalles los cuales se ubican sobre un conjunto de objetos, quienes su mayoría de tiempo en pantalla han ocupado un lugar bastante secundario, pero con ciertos momentos protagónicos donde cobraron relevancia. La mercancía de Fazbear en la ficción de FNAF. Específicamente hablando de las máscaras, peluches, posters y la serie animada pertenecientes a este periodo de tiempo inédito, donde reitero, nunca contemplamos a los personajes como tal, y lo más cercano que tenemos a saber cómo eran son sus versiones caricaturizadas en estas variadas presentaciones. Arrancando con las máscaras, de quienes me voy a hacer rápido al ser las más sencillas de interpretar, éstas han tenido una presencia y papel fundamental desde las raíces del conflicto, pero en su mayoría de apariciones no siendo visibles o solo mediante el filtro de los bits, en los que apenas sabemos cuál es cuál gracias a las orejas, por lo menos hasta que tras tanto tiempo, Hell Wanted les dio modelos propios al fin, que sin estar seguro si son otras o no, es lo más cercano que tendremos la verdad. Mismos que con mirarlos junto a nuestros antagonistas originales, salta inmediatamente su similitud. Avanzamos hacia los felpudos, sobre todo los modelos, siendo totalmente un hecho que Skoda los realizó inspirado por los diseños clásicos, pues aparecieron desde la primera entrega, curiosamente creados para hacer una decoración de paga en las versiones móviles. Antes de siquiera haber sido imaginados los Withered, notándose fácil si nos fijamos en el detalle de las cejas de Chica, que solo posee su forma originaria, manteniéndose así durante todas sus implicaciones sin literalmente ninguna diferencia. Ante esto, la opinión popular en la comunidad manifiesta que el hecho de no haber sido cambiados nunca, no tiene así una justificación de la trama, sino que el señor Cauron le dio pereza a modificarlo, cosa que pese a sonar vaga, la verdad no sería una de su achates de su parte, aún así te puedo asegurar de que no va por ahí el asunto, ya que de hecho el padre de Freddy's se ha demostrado en más de una ocasión tomarse el tiempo para cuidar esa clase de detalles, teniendo algunos ejemplos como el que los modelos Toyos como su nombre lo indica sean sus propios juguetes en versiones diminutas canónicamente, o también la ocasión en donde creó estos muñequitos exclusivamente para el tercero FNAF, quienes pese a estar bastante olvidados eran junto con Springtrap los únicos restos supervivientes que pudimos confirmar para ese momento de la atracción del horror, siendo recién gracias al museo de Security Breach que comprobamos la supervivencia de más cosas, pero volviendo al punto si existe una situación en donde esto puede presentarse como un error complicado de solucionar, respecto a la infame cuarta parte, en la cual irónicamente fue la primera vez que los amiguitos toman el foco de atención, añadidos de una dosis de disonancia ludonarrativa, al estar los modelos del gameplay directamente en un contraste con sus sprites presentes en los minijuegos, pues para el arco del niño que llora, sin tener mucho trasfondo claro, estos se presentan ligeramente diferentes en sus formas pixeleadas, con dos discrepancias clave en la presencia de botones que sí corresponden a los Withered y la falta de una cabeza para Foxy, características capaces de hacernos pensar que hasta se podrían tratar de colecciones distintas sin ninguna conexión, tal vez aquellos rediseños de Hell Wanted, o bueno, eso solo si no reflexionamos en que técnicamente ambos lados de FNAF 4, la jugabilidad e historia no nos sirven en absoluto para resolver esta porción del lore, tomando en consideración lo ambigua que es la situación por la cual sobrepasamos la noche, al punto de que hasta día de hoy sigue existiendo el debate de si todo es real incluyendo robots cargados de discos ilusorios o simplemente una pesadilla bastante exagerada, junto a que el estilo pixel art empleado para esta precuela pudo haberse quedado obsoleto, considerando que en cada nueva continuación de la franquicia evoluciona, respaldado además del curioso caso de que jamás, ni en una referencia menor, se nos volvió a mostrar algún guiño al zorro decapitado, mientras que la única vez que volvimos a ver a un peluche de la saga adornado de botones fue en Hell Wanted, con su mini glitch trap, quien en esencia es un bug. Claro que si sigues dudando, tengo un último dato determinante, puesto que si el apartado gráfico del último capítulo no es confiable, tendremos que salir de él para hallar la solución en su sucesor, Sister Location, donde finalmente podemos confirmar que en efecto, los peluches pertenecientes al menor de los Afton, tenían la apariencia tradicional sin ningún ornamento en su pecho, como se aprecia claramente en el Fredbear dentro de la sala de vigilancia privada. Ya dejando en paz a los juguetes, pasamos a un aspecto más sencillo de abarcar, siendo ahora los carteles divididos en dos grupos diferentes, esos rescatados para Fazbear Fright y aquellos preservados en el Rockstar Row. Despejando de una vez la pregunta que seguro tienes ahora, sí, lo más factible sobre el origen de estas ilustraciones es que provengan del primer Fazbear y no del dúo posterior, ya que por el lado técnico, al no ser diseñados para el momento de realizarse ambos espacios, obviamente resultó en su ausencia allí, quedando narrativamente su justificación en ser recogidos de otra locación antigua la cual perfectamente calza con el lugar al que nos referimos. Más, sin embargo, como si de una maldición se tratasen, regresan los desgraciados botones a intentar arruinarme la teoría. O eso es lo que diría, si en esta ocasión este percance no fuera todavía más fácil de explicar, puesto que su presencia aquí tiene un propósito al ser una metáfora de cómo entendemos nosotros la etapa de cambio que sufrió Fazbear cuando se deshicieron de los trajes para quedarse solo con su propio equipo, evidenciado en los posters easter eggs de Springtrap o hablando más específicamente de Spring Bonnie, quienes consisten en recolores que coinciden mejor a los detalles en la imagen, haciendo a esta la auténtica y por ende a su renovación la reciclada, idea la cual también funcionaría en el caso de Freddy, finalizando con darle sentido a que su representación de chica se vea sumamente primitiva, faltando rasgos como el babero el cual encajaba en ese espacio sin problemas, a más de triste hecho de que el pirata ni existiese, solo restando la pregunta ahora de ¿Por qué estoy tan seguro de que este montón de círculos se basan en los clásicos? Pues solo hace falta mirar bien a la chica pintada para caer en cuenta de que sus piernas son color naranja y no amarillas como en el caso de su espojo, por menor el cual quiero que conserven el mente para más adelante, ya dándonos vía libre ahora a repasar el cuadro de la pizzería a la que de inmediato vamos a vincular con el otro producto a comentar, que es la serie animada de Freddy and Friends, pues exceptuando toques leves está súper claro que ambos estilos son los mismos, a la vez que evidente su base, con como cité antes el toque de las piernas de chica, certificando 08 enteros en el hecho de que promocionen también a Foxy, cosa sin sentido de ser creados en el local de los noventas viendo que ahí ni en servicio estaba, además de que ya Fazbear andaba al borde de la bancarrota para siquiera considerar un gasto en animación. Ya con todos los posibles exponentes analizados, más que tener la intención de relacionarlos a la estática clásica, mi objetivo estaba enfocado en enseñarles esa falta o nula existencia de verdaderas conexiones con la hipotética forma primigenia de los Withered, quienes como pudieron comprobar no estaban fielmente representados por ningún lado, siendo eso el augurio del siguiente apartado en analizar. Pero antes de abrir este tema te pregunto, ¿has visto de manera canónica dentro de los juegos aún un Withered? Fuera de las oportunidades que acabamos de desmeditar, bien siendo un dibujo o modelo, ¿te acuerdas de alguna ocasión? Quiero que lo medites mucho porque de verdad te confirmo que sí hiciste una única aparición clara relacionada a ellos, de cierta manera inhabitual, la cual profundizaremos más adelante, así que quiero que lo tengas en tu mente pronto. Oye, ¿y tú de dónde saliste? ¿Yo? Nada, solo vengo a reemplazarte porque no volverás a salir, eres muy calcino de editar. ¿Cómo? No puedes hacerme esto. Ehm, sí, es que yo poseo algo que vos no. ¿Qué tienes tú que me falte a mí? Bueno, en una palabra, profundidad. ¡Noooo! ¡He dicho que en profundidad! Ya descubierta su falta en el comercio de Fastbear, nuestro próximo paso es deshacernos por completo de la idea de su supuesta existencia material, tarea en la que será necesario descomponer la tesis que realizamos para asumirla en primer lugar. Es decir, nuestra visión de cómo funciona la línea temporal por la cual se rigen los cambios de design. Citada en la introducción, la continuidad establecida plantea a los originales como versiones no dañadas de los Withered, quienes conformaron el cuarteto original hasta 1985, para luego por el desgaste llegar a bastante defectuosos al 87, volviendo a ser retomados causa del incidente de ese mismo año para la siguiente locación, en la que tras un lavado de cara quedarían como vimos en el 93, en cambio a lo que mi teoría propone, donde la imagen clásica es la primigenia, siendo alterada para la nueva pizzería y finalmente restaurada en su última inauguración. La estructura la cual puede funcionar si se responden tres preguntas cruciales las cuales no estaban antes por la simplicidad de la lógica, a las que les aseguro tengo una solución bastante sólida, siendo estas incógnitas. 1. ¿Por qué y cómo sucedió el primer cambio? 2. ¿Cuál es la razón de la reversión en el segundo? 3. ¿Cómo se justifica entonces esa aparición susodicha de los Withered? Vamos en ese orden. Para partir a entender la motivación dentro de la historia sobre esta transformación, les tengo dos palabras clave para guiarnos, imagen y tecnología, la última teniendo un sinónimo en FNAF, que es el endoesqueleto. Y sí, a lo largo de toda la franquicia, pese a no destacar mucho, el organismo metálico de los animatrónicos se ha vuelto un componente vital para las decisiones que definen casi todas las cualidades de los antagonistas, desde pequeñeces como su altura o anchura, hasta el potencial en desarrollo que poseen dentro del argumento. Pero entre todas sus variaciones presentadas, existen dos en específico que se encuentran relacionadas por un singular carácter de sus nombres. Hablando claro de Endo-01 y Endo-02, los correspondientes a nuestros objetos de análisis, quienes son los únicos de su tipo en llevar denominaciones numéricas en lugar de los títulos pertenecientes a su generación, cargando con un dilema argumental al que jamás he visto alguien incursionar, naciente de preguntarse ¿Por qué el modelo 02 iría antes del modelo 01? Pues se encuentra estandarizado el pensamiento de que el primer mencionado igualmente era usado por los no marchitos antes a los eventos de FNAF 2, siendo la salida fácil decir que sus cifras hacen referencia al juego en donde aparecen en lugar de ser algo establecido dentro del lore, como una señal de progreso en la robótica. Intuición bastante válida, pero inútil en explicar porque dentro de la franquicia es la única manera de referirse a ellos no solo oficial, sino también carónicamente, exceptuando aquel apodo que se le da al iniciar en Special Delivery que técnicamente aplica para todos los Endo sin trajes. Y por cierto, si defiendes que los 0-2 fueron primeros a la línea 01, utilizando el argumento que Henry en The Silver Eyes creó al Suicide Bot mucho antes de FNAF 2, quien mayoritariamente es conocido como un 02 armado del legendario brazo espada, te recuerdo que primero, ya para ese momento había hecho los animatrónicos originales, tomando un esqueleto muy distinto de base siendo armado su asesino sin inspiración sobre ellos. Y segundo, el diseño que lo hace verse prácticamente idético al 02 presentado durante la trilogía gráfica no fue fiel con cómo se describió textualmente, es más, hasta podría ser acreedor del peor adaptado visualmente, tomando en cuenta que serían inconsistentes e ignorados varios detalles suyos importantes, incluyendo su máscara tan característica, convirtiéndose en un agujero argumental desde el principio de la creencia, mismo que se vuelve inexistente en mi versión, pues en el caso de estar los clásicos al comienzo como propietarios del 01, tiene todo el sentido del mundo que para su siguiente restaurante, aquel con la intención de poseer la máxima tecnología en seguridad, hayan evolucionado al modelo 02, quien según la historia llegaría integrado de una mayor movilidad y el dichoso reconocimiento facial para detectar criminales, aditamentos exclusivos de su sistema, pues recuerden que no es hasta recientemente en security bridge que los endos han demostrado la capacidad de ser modificados con partes externas y funcionar correctamente sin tener una cucharadita del todopoderoso remanente implicado. Pero aplicando las normas que establecí en un principio, si los personajes querían acceder a esas mejoras tendrían que adaptar su cuerpo a las dimensiones del excleto, proceso en el cual entra la otra palabra importante, la imagen. En este caso la empresarial de Fazbear, que considerando como terminó de manchada después de los incidentes en su establecimiento previo, le urgía una renovación, misma que al coincidir con la necesidad de rediseñar su banda, resultó en la única manifestación de los Unwithered que les pedí recordar, al menos que ya se la hubieran spoileado por ver el short del inicio completo. La ilustración que se hizo de la nueva versión de Freddy y sus amigos, de la que solo vimos al oso como un bosquejo para los modelos físicos destinados a ser la cara de la reivindicada Fazbear Entertainment. O eso al menos sería el plan, porque como se nos dice por llamada durante la segunda noche de FNAF 2... Ah, estos son de la vieja localización, ahora los usamos solo para piezas. La idea inicial era repararlos, hasta empezaron a retroencajar con la nueva tecnología. Pero ellos eran tan feos, ¿entiendes? El olor... Ufff... Así que la compañía decidió ir en una dirección completamente nueva, y hacerlo super aptos para niños. Confirmándose por completo del tipo del teléfono, que efectivamente la parte estética empleada en los Withered, independientemente de sus daños, era fea, desagradable, un producto lógico de forzar a los esqueletos muy diferentes echar en trajes ajenos. Error del que afortunadamente se dieron cuenta antes de completarlos para dejarlos de lado y empezar desde cero a crear los Toys, quienes sí estarían desde el inicio hechos en base a los cero dos, como podemos ver con Magdal, quien era usuaria de uno. Claro que será en el lore, porque en el apartado técnico los modelos Toys no tenían o utilizaban versiones simplificadas que sí cabrían dentro suyo. Por ende teniendo sentido de su reversión para el primer juego, ya que si no iban a alcanzar en esta ocasión, sería todavía más complicado en la próxima. Sin embargo, el mal inicio no significaría el descarte completo de las teóricas segundas versiones de la banda. Considerando que en efecto, Fazbear conservó la idea para hacer la realidad en un futuro bastante lejano, logrando implementarlos finalmente en su primer restaurante tras décadas de su bancarrota, el Pizza Place, donde además de ser su logo oficial, servirían de base para los exitosos Rockstars. Sí, todo muy bonito y coherente, pero ¿no sienten que hay algún cabo suelto por algún lado? Pues yo sí, ya que falta explicar cómo es que todo esto involucra a Golden Freddy. Aunque me lo estaba reservando para darle su propio punto aparte, es indispensable tratar con él ahora por cómo destacan este asunto. Dado que no me sirve asumir todo el proceso que mentalicé para el cuarteto, voy a tratarlo de manera diferente, tomando como ventaja la pregunta sin aparente resolución. Entonces, ¿por qué intentarían ajustar al oso amarillo si en primera era un traje Spring y en segunda se hallaba descontinuado? Cuestión a la que no debo responder hasta hacértela a ti también, pues si te mantienes firme en tu pensamiento de que los no marchitos fueron primero, intenta encontrarle el sentido ala. ¿Por qué le harían eso mismo pero del segundo al primer juego? Juego que te aseguro se te hará mucho más difícil encontrarle una solución que a mí, pues en mi caso es tan sencillo como decir, simple, el cambio no fue hecho. El traje dorado de Freddy siempre mantuvo su apariencia original, ya que si te fijas el que vemos como antagonista en el segundo juego no era el mismo, de hecho no era ni real, algo notable en todas sus apariciones visto que cada una muestra situaciones donde en lugar de manifestarse físicamente y desaparecer por apartar nuestra mirada de él como su idea en el Fazbear del 93, el cual estaba comprobado que se trataba del verdadero por las cinemáticas entre las noches. Esta versión una vez visto ya sea por un animatrónico o humano se desvanece ante sus ojos evidenciando su falta material, demostrando que en lugar del ente real manipulado por las almas, esta forma podría tratarse de una alucinación colectiva causada dentro del lore ya sea por los espíritus vengativos o gracias a que los guardias quienes manejamos desarrollaron un temor bastante grande a lo acontecido en la semana, ambos casos teniendo más de un indicio. Específicamente al recordatorio de Fredverse más el incidente con uno de los trajes mencionados durante las noches 5 y 6, respectivamente, las cuales coincidentemente son donde está programada la mayor actividad del mecatrónico, afectando ambos eventos a Jeremy y solo el último a Michael alias Fritz Smith quienes sin conocimientos de cómo actualmente se veía aquel disfraz lo relacionaron a la apariencia del Freddy que ya habían contratado, lógica que no contradice su rol en la jugabilidad ni en la noche personalizada, pues Sister Location nos confirmó que podemos programarle su dificultad a alucinaciones como Lolbit o Yendo en el rol de jugadores, terminando de confirmarse si su capacidad de volverse una cabeza gigante flotante no lo hacía en dos juegos posteriores, FNAF World donde en su roster de personajes solo aparece la forma clásica al tratarse de auténtico cuerpo y en UCN donde jugablemente se encuentra solo este delirio, puesto que el oso verdadero es de hecho el espacio donde se genera todo aquel infierno, estando muy ocupado en mantener esa labor para poder integrarse al castigo, todo calzando perfectamente en definir la diferencia entre el real y la alucinación. Pero para cerrar esta parte del video me debo asegurar de erradicar por completo la última prueba posible que reste sobre la existencia física de los Unwither en 1985 y esos serían los otros animatrónicos supuestamente basados en ellos, destacando por sobre el resto 3 grupos específicos que he visto a muchos relacionar, los nightmares, los adventures iniciales y los fun times. De nuevo con el orden, una de las confusiones más grandes que ha tenido la comunidad desde su aparición ha sido la principal inspiración que se tuvo en mente para construir el diseño de las pesadillas del cuarto capítulo. Mismas quienes sin importar su naturaleza robótica o psíquica se mentalizaron como una interpretación de los miedos del niño llorón, los cuales a diferencia de lo que muchos creen no trataban exclusivamente de los animatrónicos, pues el trauma más fuerte que padeció en su vida se le provocaron el abusivo grupo de su hermano y compañía, siendo el fruto de ello una combinación de dos temores en un solo conjunto causante de la apariencia tan caótica presente en los nightmares, confirmada no solo de rasgos de los Withered sino también de los clásicos, incluso contando con la siluetoa corporal propia de sus bullies, hipótesis la cual se fundamenta en un pequeño experimento que consiste en intentar reparar los daños y desperfectos de estos monstruos, ya sea mediante edición o modelaje para verificar que el resultado de verlos así son diseños amalgamas, bastante familiares pero sin coincidir con ningún otro grupo en FNAF, tal como se puede apreciar en este ejemplo que realizó Kisto o Black Moon Studios para una versión temprana de un viejo fangame suyo, siendo el último paso para afirmar este pensamiento que si haces ese mismo proceso con Nightmare Fredbear, quien si es una pesadilla completamente nacida por el animatrónico, al no tener otro personaje de referencia robótico ni humano, te va a dar un resultado que por lo contrario encaja al detalle con la representación del minijuego que tenemos sobre el oso, cambiando nuestros peores miedos por lo más apto para la familia que tiene esta franquicia, no entiendo exactamente por qué, pero una gran cantidad de personas en el fandom consideran que el primero de los dos cuartetos iniciales que se nos dan al iniciar una partida en el mundo de Freddy's, no es una caricaturización de la banda del 93, sino de los imaginarios un Wither del 85, más que nada por algunos de sus acabados y paleta de colores, cosa la cual al inicio puede tener un poco de sentido si ignoramos que en el trailer del juego las máscaras del inicio eran una obvia referencia a ellos, pero se cae inmediatamente al ponernos a revisar sus variantes para darnos cuenta que Scott hizo esa extraña mezcla de facciones en este cuarteto, intentando hacerse mucho más fácil la tarea de luego crear el resto de adventures en base a ellos, algo que tal vez se aparente menos en el conejo o el zorro, pero con el pollo, o peor todavía, el oso, bueno, Freddy, Freddy maquillado, Freddy ciego, Freddy podrido, Freddy afilado, Freddy amarillo con puntitos negros, Freddy morado, freee... En conclusión, Freddy, teniendo para últimos a los Funtime, quienes como tal vez ya has imaginado, también tratan de otra fusión entre las características de los clásicos y Withered, solo que aderezados con un toque de los toys, factor el cual pone a la apariencia de estos mecatrónicos en una suerte de coincidencia la cual no va alineada a la línea temporal ni afecta en lo absoluto al transcurso de la trama realmente, después de todo al ser producto de Withered no necesariamente deban compartir similitud con las creaciones de su rival más de lo necesario, buscando en ello su propia identidad. Suponiendo que he tenido éxito en despejar toda existencia sobre los ficticios un Withered de tu mente, te informo que ya solo nos queda un último argumento por explorar, mismo que te aseguro, será el encargado de convencerte de una vez por todas. Llegando al destino donde todo lo repasado durante esta casi media hora de teoría convergerá, es momento de que vayamos uniendo los puntos expuestos con el objetivo de vincularlos de manera precisa a lo visualmente explícito en Five Nights at Freddy's. Dentro de los dos juegos crossovers que nos han entregado la saga, descubriendo el significado aún oculto detrás de su utilización de diseños o modelos bajo ciertos contextos específicos, más una evidencia extra que he encontrado en otro rincón apartado e inesperado. Ultimate Custom Night, desde su inicio sabíamos que no le daría prioridad a la historia, al por lo contrario dejarla bajo un segundo plano en pro de enfocar casi todo su contenido para aquella increíble jugabilidad intencionada ser el punto más alto de dificultad en la franquicia. Pero no queriendo sentirse vacío, delegó ese porcentaje sobrante de espacio a dotar de simbolismos al material ya presente, mediante líneas de diálogo profundas, mecánicas relacionadas al logro de los personajes, cinemáticas con mensajes subliminales, un final libre a la interpretación de su significado, etc. Dando como resultado un conjunto de detalles repartidos en cada espacio disponible, siendo el más curioso para mí uno de los que están a plena vista al mismo tiempo de ser imperceptibles, los nombres correspondientes a los retos predeterminados a superar. Lejos de ser aleatorios, igual a las noches personalizadas anteriores, estos desafíos guardan temáticas encargadas de enlazar a nuestros adversarios ya sea con características como su especie o género, su rol en combinación dentro del gameplay, su apariencia especialmente espeluznante y el caso más interesante pero menos empleado, la transmisión de una idea o concepto, teniendo el primer ejemplo de Spring Trapped, que se encargará de involucrar en la noche a todos los personajes quienes se hallan, estén e interpreten partícipes de atrapar a alguien dentro suyo o junto con ellos, ya sean oficinas para guardias, una atracción maldita, el cuarto de un niño, su interior como una jaula, tal vez un traje que los vuelva prisioneros de sí mismos, con tal de sentirse seres incapaces de escapar al espacio en que se los confinó concuerdan con el mensaje del tópico, en contraste al segundo duelo de este estilo. Y aquí te preguntaré, ¿a qué se refiere la expresión All Friends exactamente en este reto? Pues aunque su antecesor igualmente fue ambiguo, era mucho más fácil de notar en que se sustentaba la unión de sus elegidos, mientras que si vemos esta selección pensando en viejos amigos, varias opciones no terminan de calzar bien. Podrían ser todos aquellos quienes se volvieron los preferidos del fandom durante el tiempo de las primeras entregas? Aparentemente no, debido a Baby, quien piensa también ser de nuestras favoritas, llegó a finales de 2016 en Sister Location, año reciente durante ese tiempo en comparación de los demás pertenecientes a la trilogía original de 2014 e inicios del 2015. Y si es una referencia al mundo de FNAF, destacando sus equipos iniciales, 8 secundarios poderosos y el debut de Baby? Posiblemente, hasta que en una esquina alcanzamos a fijarnos en el hombre del teléfono, a quien no se le hace ni una mísera mención durante esa entrega. ¿Tal vez sean todos aquellos quienes en algún momento nos ayudaron cooperando con nosotros como para llamar a los amigos? Después está no tan descabellada si vemos de cierta manera algunos minijuegos o eventos, pero sin sentido al recordar la traición de la payasa, la cometido por William, y que prácticamente todos aquí nos intentaron matar, exceptuando claro al maestro. Como pueden ver no hay respuesta que logre encajar del todo utilizando el pensamiento tradicional, sin embargo, creo que si pusiste la suficiente atención al video, ya más o menos podrás resolver este rompecabezas usando las piezas que te di, estando la respuesta en la simple premisa de esta teoría. Lo ha acontecido en el primer Freddy's Fazbear Pizza, cobrando sentido con la expresión que te he presentado de aquel establecimiento, All Friends se adecua perfectamente al utilizar diseños clásicos, los cuales curiosamente no tienen diálogos exceptuando a Foxy, quien habla siguiendo fielmente el rol de su personaje con un acento clásico de pirata, en lugar de ser siniestro para dar ese tono espectral, algo que llama la atención al darnos esa sensación de ya no estar poseídos, o mejor dicho, aún no. Dejando completamente de lado a la línea Wither, pero sí incluyendo a sus compañeros Toys, mismos que si recuerdan mi explicación de la mercancía, se trataban de los juguetes para niños basados en los originales como se evidencia en la exageración de ciertos rasgos suyos sobre su apariencia. Contando también a Balloon Boy, de quien conocemos referencias existentes durante ese tiempo sin estar seguros si le pertenecían a sus juguetes o forma mecatrónica. A diferencia de Puppet, con su presencia allí no solo confirmada, sino tampoco limitándose a una única participación, al contarle dos con mucho peso para la historia. Aquella que le da lugar a Springtrap como la fusión entre el traje y la persona que lo portó intencionado en asesinar tras las puertas de ese lugar maldito, donde igualmente trabajó el hombre encargado de las llamadas que recibimos al haber estado presente, incluso antes de descontinuarse los Spring Lock, volviéndose la más extraña del grupo Baby, quien realmente no tiene una conexión estrecha al edificio, pero sí a los años en donde operó. Pues aunque esto lo expliqué por separado en un video anterior que pueden ir a revisar, se lo resumiré en que es bastante probable que los Fountain no hayan sido creados juntos sino solamente ella al inicio, uniéndose de los demás con el tiempo. Creencia que justifico por pistas como que ella nos da a entender eso con la falta de sus compañeros durante su relato de la inauguración del circo que sería el único día abierto. El que Afton solo explique capacidades suyas cuando un hombre lo confronta sobre el diseño de los Fountain, o ese paralelismo que tendría con su versión de las novelas quien explícitamente sí fue la primera, entre otras cosas más, dándole sentido a su vínculo con la fecha de local que no comparten el resto de Fountain. Descifrando por completo el misterio escondido en esta inusual formación, no es todavía todo lo que nos tiene por ofrecer el juego para confirmar esta teoría, sin embargo dejaremos esa clave faltante para el final. Pasando a Hell Wanted y la reinterpretación que le dio Fazbear a su trágico historial, este asunto increíblemente se torna todavía más evidente, pero solo si encuentras la manera correcta de apreciarlo, pues aunque suene contradictorio, aquí se nos dice algo bastantes veces sin pedirnos atención, dado a que este mensaje está en nuestro alcance siendo nosotros quienes no paramos a notarlo. El juego muestra desde su intro claramente cuál era la auténtica forma de los personajes en sus races, junto al local que los vio nacer cerrando tras una fatalidad con el Freddy frente a esa puerta transparente, perteneciente a un establecimiento que sabemos no se trataba de visto en la primera parte, por las condiciones y posición donde dejaron al oso, abandonándolo fuera de su escenario sin decoraciones como el sombrero o moño, contrario a lo que se nos enseñó en los minijuegos de FNAF 3 donde este sí conservó la vestimenta sobre el escenario. Espera, pero ¿qué no mencioné al mero inicio que nunca hemos visto directamente a estos personajes en acción? Correcto, esta aparición junto con otras que veremos aquí no cuentan como ve los activos, si recordamos el contexto de que Hell Wanted es un juego dentro de los mismos juegos, un espacio limitado y controlado por una empresa, quien no necesita censurar ni resaltar detalles prácticamente irrelevantes para ellos como podría ser la apariencia explícita de ciertos personajes. Y eso tan solo en la apertura, una bienvenida adecuada considerando su siguiente gran presentación. Bars and Service, es probablemente el segmento de niveles más interesante para intentar contextualizar en esta simulación, considerando irrelevantes si son o no canónicos esas reparaciones por las que pasaron la banda animatrónica. Aquí lo que nos compete es entender las circunstancias junto con el espacio donde nos encontramos, pues si pensamos en que los procesos llevados a cabo allí toman lugar en la pizzería de los noventas, saltan distintas alarmas a contradecirnos, como... 1. El nombre del nivel no correspondiente a ese edificio, ya que si recordamos la habitación donde se realizaba soporte técnico para los robots era el backstage, siendo partes y servicios un cuarto perteneciente al local del segundo juego. 2. Las condiciones de la banda, quienes se encuentran con una serie de inconvenientes sin mucho sentido tomando en cuenta el factor de que no se pueden mover durante el día, datos revelados desde la primera noche de FNAF por el hombre del teléfono, volviendo inasequible que la infestación tan extensa de Chica o los sujetos dejados por un niño en Freddy sean problemas que se dieron solamente en el escenario, estando a la vista de todos. 3. La supuesta restauración del zorro, quien en teoría ya podría regresar al espectáculo tras recibirla, no parece haber ayudado mucho si después de todo Foxy seguiría permanentemente fuera de servicio hasta su final. Detalles que acumulados revelan una gran disonancia con el restaurante el cual afiliamos ese espacio, pero nuevamente todo cobra sentido viéndolo teniendo en mente a la primera locación, ya que al pensarnos dando mantenimiento durante el 85 se explicarían esas cosas antes mencionadas. La denominación Parts and Service para aquel cuarto ubicado dentro del lugar que sería conservado hasta los eventos del 87, incluyendo los nombres de sus alas, las consecuencias físicas presentes en los robots causadas por su libertad al movilizarse, además del estado y presencia funcional de Foxy en lanzada al arreglo realizado, entregándonos un panorama discreto el cual nos revela a la vez que encaja mucho más de lo esperado. Teniendo como penúltima aportación destacable algo diferente, enfocado no tanto en ser una aparición estricta o fidedigna del entorno emulado, sino un simbolismo al igual que todo el suceso donde se desarrolla. La presencia de Bonnie y Chica bajo las cortinas pertenecientes al escenario, empleado por Glitch Trap, una adaptación de William portando su drag spring en el final de Pizza Party, la última prueba del juego base que sin ser un ambiente físico concreto nos enseña de manera figurativa con una perspectiva distorsionada y tétrica como Afton atraía a sus víctimas más conocidas a un punto estratégico del restaurante exterminándolos ahí, para próximamente despertarse tras las máscaras de los robots quienes gracias a su sutil pero revelador cameo podemos asumir la forma que lucían. ¿Teniendo múltiples confirmaciones hasta el momento ya sería suficiente para poder aceptar esta suposición? Pues al parecer no, porque todo lo anterior sobre esas tres representaciones de los personajes aparentemente se nulifica gracias a un pequeñísimo detalle. La línea Withered todavía permanecía incompleta cuando se realizó este contenido, siendo recién agregados en su propia noche al juego para el 14 de septiembre de 2019, dando cabida a la posibilidad de que aquellas manifestaciones estuviesen destinadas hacia estos modelos, pero no hubiesen podido incluirlos finalmente por limitaciones temporales, tocándoles parchar algunos de esos cambios en el futuro como sucedió al reemplazar el Foxy clásico por su versión marchita durante sus noches en FNAF 2. Ok, haciendo caso a que esto hubiese pasado así, algo no tan descabellado sinceramente onda, hablamos de Steelwood, ese asombroso equipo quien logró hacer al nuevo personaje favorito de su último gran proyecto, un sol con bipolaridad, pero también el responsable de una hazaña insuperable e increíblemente mala como empeorar todavía más estéticamente a los phantoms, los retexturizados. En serio, qué maldita manera encontraron de ser ver peor, algo que ya de por sí se veía así. Por cierto, les gusta mi dibujo, ¿no? No es ningún chiste que lo hice en Paint, de hecho tardé una hora y además por alguna razón inentendible lo subí como un speedpaint exclusivo para miembros del canal. Así que ya saben, gente, únanse para ver paso por paso la creación de mi obra maestra, lo llamo Painton Foxy. Sin embargo, ya teniendo a su disposición la generación quebrantada es cuando entra a la pista final, no solo encargada de restablecer los demás rastros, sino también de concretar otro anterior, el modelo del Capitán Foxy, que si tienen memoria era la apariencia completa oficial que tenía en sus primeros años de éxito, alcanzando incluso su propia atracción, en donde podemos verlo por primera vez mediante la recreación hecha para el mundo virtual, tomando como base a su versión clásica para que el diseño respalda también los avistamientos anteriores. ¿Por qué vamos? Antes siquiera había una dichosa excusa, pero ahora, ¿me van a decir que todos estos profesionales trabajando conjuntamente en cada aspecto técnico, no notaron un error así durante el proceso de construcción, programación, actuación y revisión del nivel? Jajaja, no. Es imposible que esto no sea a propósito, como también pudo serlo lo demás presente en el reinicio tridimensional de FNAF llamado Hellwanted. Pasando a la página, poéticamente nos vamos a dirigir a un terreno relacionado, la antesala al final de este video, dando ahora un aporte más o pista extra que diferente del resto no tiene tanta relevancia, funcionando mejor como una especie de punto opcional, pues serás tú quien decida si es evidencia sólida a mi teoría o alguna coincidencia inválida, utilizando ni más ni menos que como fuente a uno de los Fazbear Fights y a la guía definitiva. ¡Ey, ey! ¡Tranquilos! ¡No hay que recurrir a la violencia! ¡Déjenme explicar! ¡Oh! Y antes de que siquiera intenten mencionarlo, no soy hipócrita. Yo siempre seré el primero en admitir, orgulloso, dudar como también demeritar aquel contenido literario de la franquicia, hecho visible en este video donde Máximo he referenciado un par de veces al medio sin prestarle mucha importancia tampoco. Pues aunque han sido hasta conceptualizadas por Scott, y no estoy aquí grabando críticas, desde mi perspectiva la realidad es que tenemos sólo una trilogía de novelas buena, acompañada de aquella serie ligera con formato antología, cuya principal característica es presentar relatos ubicados en diferentes líneas temporales en pro de una gran libertad creativa, conservando posiblemente sólo tres o cuatro relatos funcionales para la continuidad central, mientras la mayoría nos resulta útil únicamente al descubrir paralelismos con los cuales relacionarlos a lo presente al canon primordial, teniéndoles poca confianza dependiendo de su contexto además del desarrollo mínimamente semejante. Y por otro lado están un trío de wikis glorificadas, tonto quinteto, estas aquí no cuentan, que para ser actualizadas se les añade una etiqueta con precio, gracias a cumplir con una aparente mortal tarea de reunir información básica y antes compilada por fanáticos sobre personajes, lugares, eventos o lo que sea, más un puñado de datos únicos color cartón, resumiéndolas en coleccionables geniales estéticamente, si tienes las versiones físicas claro, pero propensos a envejecer ridículamente rápido. Hechos de los que estoy totalmente inconsciente, y por ello les aseguro voy a utilizar primero material literario 100% no canónico para los juegos, junto a segundo, un elemento gráfico descartado, impropio, aunque solamente disponible dentro de la guía definitiva nuevamente no canon, oficialmente relacionados, guardando una enorme curiosidad que les aseguro pocos conocerán. ¿Sabían que Susie, alias el alma quien posea a Chica, es la única de grupo de los niños desaparecidos originales presentada visualmente por las tres continuidades principales en FNAF? Pues aquella infante ha sido exclusivamente retratada en el minijuego Freed Maze, perteneciente a Pizzeria Simulator, descrita como así también dibujada para los paneles de The Four Closet, y finalmente recibiendo ese mismo trato, aunque con una condición especial en la serie Fright, protagonizando su propia historia situada sobre el tercer relato dado por Step Closer, Coming Home, misma a quien denominé antes excluida total del lore jugable, siendo la razón precisa e irónicamente Susie, o mejor dicho, esa versión propia, ya que aquí es detallada de manera distinta a lo habitual, luciendo cabello y ojos marrones, contrastando mucho ante aquella niña rubia con iris azules vista previamente. Sí, un detalle mínimo, pero vital para diferenciar ambas líneas temporales, Sin embargo, lo verdaderamente interesante empieza una vez sumamos a la ecuación cierto componente mencionado antes, almacenado como arte no utilizado conjunto a otras nuevas imágenes más. La ilustración oficial de este cuento, quien llama inmediatamente nuestra atención, gracias al abrupto cambio de diseño que sufre su protagonista, volviéndose bastante cercana otra vez a la apariencia clásica mejor conocida en comparación con Chica, quien prácticamente se deja intacta a como fue escrita durante las páginas, donde por cierto, parecía estarse escribiendo mientras se miraba esta imagen. Alteración que no la podemos atribuir a un error recordando de quien hablamos, Lady Fizz, artista entre las más reconocidas e importantes para la franquicia y su fandom, al punto incluso de poder apostar sin miedo a perder que tú o un amigo fan de Freddy's que conozcas, tuvo de fondo de pantalla alguno de sus dibujos. Estando dedicada 100% al apartado estético en los frights, ha demostrado ser bastante competente, con algunos pocos tropiezos como lo sería su mala interpretación de rasgos clave para personajes, teniendo un ejemplo en All of Stock, apreciando la mandíbula robótica, nada que ver con esa dentadura humana dada por el textual Chaser Plustra, o también está su exceso de libertad al representar figuras vagas, poco profundizadas, siendo evidente en aquel oso dorado a quien llevó un papel antagónico finalizando The New Kid, el cual fue descrito solamente como GRAN TRAJE DE OSO AMARILLO, explicación que mayoritariamente los fans le atribuyeron al Golden Freddy tradicional, pero terminó por ser presentado con una apariencia más cercana del Fredbear pixeleado en FNAF 4. Aunque centrándonos de nuevo, el punto es que pese a esos deslices, confundir completamente diseños por otros es un error ya descabellado, prácticamente imposible considerando la fidelidad vista en chica, evidenciando que probablemente ese cambio haya sido intencional, para transmitir sin problemas a tanto lectores como jugadores la idea de Sususi como una interpretación nueva del personaje y no otra diferente, decisión no tan extraña siendo realistas, considerando que actualmente tenemos como 4 Michaels y 3 Jeremys entre todas las líneas temporales quienes son personajes diferentes, mutación innecesaria para chica, quien siguiendo con esta teoría tendría su apariencia clásica ligeramente desgastada, ya que situándonos en el relato, los acontecimientos suceden un año después a la desaparición de los niños, o poniéndonos más específicos 1986, tiempo donde todavía no iniciaron las renovaciones que quedarían inconclusas para la banda, encajando perfectamente con el pollo original descuidado estéticamente. Ahora que me doy cuenta, he dicho más veces chica en este video que en toda la historia del canal, wow, un aplauso para conmemorar al pollo que en esta ocasión ha sido mi solución para todo, bravo, bravo, de verdad. Pero tras tanto, finalmente llegando a ver el final de este video, solo nos queda una prueba más, misma que considero la definitiva para cerrar mis argumentos por su innegable implicación dentro del lore. Sin embargo, antes de revelarla, preferiría concluir el tópico literario, principalmente las dos líneas temporales fundamentales en este multiverso, confirmando que esta supuesta teoría para los juegos, es casi un hecho en ambas realidades paralelas, pues durante toda la trilogía de Charlie, los animatrónicos son descritos prácticamente como su línea clásica, siendo detallados incluso usando varios de esos rasgos característicos desde dimensiones hasta colores, cada uno bien representado en palabras, o más recientemente también sobre los paneles de las ediciones gráficas. Tal vez medio mal en su desgaste, sobre todo con The Twisted Ones, donde deberían parecer un tanto destruidos. Y si recordamos la historia, ellos no fueron alterados nunca desde que se crearon, quedando estéticamente intactos, cerrando la pizzería primigenia por 10 largos años, tras esas paredes del centro comercial. Y bueno, como ya utilicé pizza secundaria a Chicken Noss Frights, la cosa es igual, suponiendo que esos sucesos hayan convivido con los eventos de Eleanor, donde se desarrolla su, técnicamente, línea temporal más importante entre las presentadas. Así que si no te acabo suelto más por apartar, tengo el placer de presentarles mi argumento final. Retornando como prometí hacia la noche definitiva, también aprovecharé para cumplir con ese punto aparte ofrecido a cierto traje amarillo, ya que toda nuestra atención ahora se encontrará dirigida encima suyo, o mejor dicho, sobre ese secreto que guarda. Fredbear, No una variante u continuación, igual a aquella planteada en FNAF 4, sino su forma primigenia, sin duda alguna uno de los personajes más míticos como misteriosos de toda la franquicia. Posiblemente aquel caje spring inicial, quien dio paso a las próximas generaciones mecatrónicas. El oso dorado, cuyo diseño canónicamente tanto en este juego y las tres novelas protagonizadas por Charlie, es prácticamente un calco recoloreado al del primer Freddy, hecho ya anteriormente presagiado con su aparición vista en FNAF World, créanme yo mismo hice algún artículo en ámino explicando eso hace tres años, factor completamente intencional por parte de Scott, pues incluirlo no fue algo que cumplirle a la comunidad quienes sí pudieron elegir los integrantes del roster mediante votaciones donde esa plantilla inicial pasó siendo alterada hasta el resultado final obtenido. Fue una decisión arbitraria para darnos fanservice, curiosamente también regalándonos su verdadero aspecto, quien termina de comprobar todo aquello antes analizado, al confirmar que cronológicamente, siendo Fredbear primero, Freddy fue quien técnicamente ocupó su diseño, no lo contrario, dándole todavía más profundidad a la línea clásica, y explicando por qué Golden se mantuvo viéndose así durante sus apariciones físicamente reales. Pero entonces, ¿esto qué significa? Como lo mencioné al inicio, la creencia de los Unwithered siendo considerados el grupo original de Fazbear ha estado desde las raíces del fandom, a grandes rasgos un hecho no escrito para muchos, sin embargo, estando equivocados por siete años, en este punto solo nos queda resignarnos, entender ahora que todo lo mejor realizado bajo nuestra intención de representar correctamente la visión ideal a nuestros ojos del restaurante más enigmático en FNAF estuvo mal, escritos, dibujos, fangames, series icónicas para los seguidores, no incorrectos artística ni narrativamente, pues cada uno es un mundo diferente donde sus autores pueden definir esos detalles, pero sí erróneos, cuando esa intención era realmente mostrar fidelidad hacia la franquicia principal, destino trágico del cual solo podemos aprender. A no ser que enmendemos esta confusión, describiendo nuestra historia para corregirla. Eso es, debemos cambiar cada lugar, rincón o rastro donde se puedan encontrar esos modelos, los Unwithered, reemplazándolos por quienes verdaderamente se deban hallar ahí. Ese es el camino, nuestra única redención, más vale tarde que nunca. Comunidad, usemos el hashtag RestoreFnaf1985, compartámoslo, para que todos encuentren la verdad, y finalmente, dejemos de vivir una mentira. ¿Puede imaginarse que esto se volviera viral? Muchas gracias por ver hasta el final, si te gustó este video, me ayudarías muchísimo dándole like, como así también suscribiéndote para esperar más contenido como este, además de compartir el video con todos tus amigos fans de Unwithered, el cual ha tardado más de un mes en escribirse, grabarse, producirse, editarse y publicarse, conllevando bastante trabajo. Mismo que si te interesa apoyar particularmente, estás invitado a volverte miembro del canal, donde por una cantidad baja, podrás acceder a beneficios como emojis para comentar, contenido antes del resto, saludos especiales, e incluso uno que otro video exclusivo por ahí. Consideralo, pues de verdad me incentiva muchísimo a continuar como creador. Una mención especial para mis talentosos amigos, Crispy Luke y el Marquitos, quienes me ayudaron con esos renders de los Unwithered y mi querido Goofdork tridimensional respectivamente, vistos a lo largo del video. En serio, vayan a apoyarlos a sus espacios oficiales abajo en la descripción, que están desarrollando proyectos bastante interesantes. Como último, si te agradaron ciertas ilustraciones presentadas durante el video realizadas por mi especialmente para este contenido, te invito a verlas en las otras redes sociales donde me encuentro, para esperar más dibujos o verme seguido por allí. Pero bueno, eso ha sido todo. Repito mis agradecimientos, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!